Cuenta el libro del Génesis que cuando los hombres inventaron los ladrillos se sintieron con tanto poder que decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Tal fue su pretensión que Dios, al ver su soberbia, decidió castigarlos confundiendo sus lenguas, por lo que la edificación no pudo ser terminada jamás. Tal episodio de la Biblia es conocido popularmente como la historia de la Torre de Babel. En la actualidad, en plena era de la comunicación e información, los seres humanos han desarrollado una tecnología tal que una persona puede conectarse con otra en cualquier parte del mundo y de una manera casi instantánea, gracias a la internet y a los teléfonos celulares. Y sin embargo, hay tan poco entendimiento entre la gente, tanta incomprensión, mares de soledad. ¿Será que nos encontramos en una nueva Babel y que las nuevas tecnologías, en lugar de acercarnos, acrecientan cada vez más nuestras diferencias, nuestro egoísmo y nuestra indiferencia? Los invitamos a que nos acompañen el día de hoy en este programa de Coctel de la Ciencia, donde abordaremos el interesante tema de la comunicación humana. ¡Comenzamos! Coctel de la Ciencia En aquel tiempo, todos los habitantes de la tierra hablaban una sola lengua y usaban las mismas palabras. Y partiendo del oriente, los hombres encontraron una llanura en la tierra de Sinaí y allí se afincaron. Ellos se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos quemados al fuego. Utilizaron ladrillos en lugar de piedra y pez en lugar de masa diciendo, vamos a construir para nosotros una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y no seremos esparcidos por ahí, por la superficie de la tierra. Entonces, el Señor Dios se fue a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, mirad, ellos forman un solo pueblo y todos hablan la misma lengua. Esta ciudad solo es el comienzo de sus emprendimientos. Pronto, nada les va a impedir hacer todo lo que deseen. Vamos a confundir la lengua que hablan ellos para que no se entiendan más. Así, Dios esparció a aquella gente por todo el mundo para que no siguieran construyendo la ciudad. Por eso, ese lugar fue llamado Babel, porque en esa ciudad el Señor Dios confundió la lengua de todo el mundo y de allí esparció a los hombres por toda la superficie de la tierra.